La misa dominical oficiada por el padre Sergio Rentería se ofreció por la salvación del mundo ante la pandemia de coronavirus que se vive a nivel nacional e internacional. La celebración católica fue transmitida por TV Mar, por lo que muchos fieles pudieron ser parte de la misa realizada en la misión de San José del Cabo. Vamos a iniciar la eucaristía. Mi nombre es el padre Sergio Rentería, asociada a esta misión de San José del Cabo. Esta eucaristía la vamos a transmitir también a través de Telemark o Facebook Live, en vivo desde San José del Cabo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Durante la homilía dominical, el padre hizo ostensiva la invitación a orar y a reflexionar de lo que actualmente se está viviendo con esta contingencia sanitaria. Queremos compartir nuestros sentimientos ante la realidad que estamos viviendo, algo que nos ha separado de la sociedad, algo que nos ha encapsulado en nuestras casas, algo que nos ha hecho reflexionar acerca de nuestra misión como humanidad y de nuestra caridad fraterna hacia el profundo. Hoy la primera lectura nos ha hablado de que el ungido es hecho por Dios para el pueblo, un puente entre él y la humanidad. Hemos escuchado como el profeta va y unge a David en su cabeza para que el hoyo caiga sobre su cabeza, sus hombros y sus extremidades. Él es ungido. Sí, nosotros en el Sobotismo somos ungidos también y somos compromiso como sacerdotes, profetas y reyes. Hoy la palabra nos ha dicho que nosotros tenemos que vivir como hijos de la luz y no de la oscuridad. Jesús sale al encuentro del enfermo. Jesús sale al encuentro del leproso. Jesús sale al encuentro de aquel que fue marginado por la ojo por la sociedad y sale al encuentro y lo reintegra, lo sana, lo cura, le da el aliento de vida. Hoy le decimos a la humanidad como la palabra de Dios nos dice, ante esta emergencia, entra en tu cuarto, abre la palabra de Dios, Dios, ora en silencio y en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará. También durante la misa, el padre Sergio Rentería agradeció el que medios de comunicación como TV Mar permitiera transmitir en vivo para que a través de los hogares, hospitales y celdas sean parte de la misa y del mensaje. Nuestra iglesia está sufriendo también esta pandemia cuando sus hijos no se pueden revivir en torno al altar. Y gracias a Dios y a la inspiración divina y a los medios de comunicación, electrónicos y a los medios aquí presentes, tenemos el acceso de acercar la Eucaristía a los hogares, a los hospitales, a las casas de compalecientes, a también a las prisiones, a aquellos hermanos que están impedidos físicamente de llegar al altar, pero a los que por esta emergencia también están dispensados del precepto dominical. Recomendó a los fieles no dejarse llevar por la desinformación que circula en las redes sociales, hacer caso de los sitios oficiales y que la iglesia emitirá un comunicado la semana próxima para informar sobre las actividades de Semana Santa. Recuerde que todos los domingos a las 12 del mediodía se transmitirá la misa en vivo desde la misión de San José del Cabo, a través de TV Mar, en el 10.1 de Televisión Abierta y 110 por cable, también a través de Tribuna Digital. Con imágenes de Julio Parra para CPC Noticias, Guillermina de la Toba.